Y los productores preparan e invitan para este domingo a la octava feria del Durazno Cochabambino San Benito que se desarrollará en el Cambódromo desde tempranas horas y todo el día donde usted puede disfrutar de estos Duraznos de diferentes clases. En producción el año pasado teníamos como comparado a este año como el 30% el año pasado. Este año le digo tenemos cuatro veces más una producción que ha sobrepasado el límite. Como le digo el 100% y mis compañeros agricultores allá los que estamos dedicados a la producción de Durazno estamos más o sea más metidos a la producción como siempre pedimos algún día Dios nos permita y como también nuestras autoridades poder exportar nuestra producción porque ahora tenemos en cantidades esta producción. Antes solo salíamos de una huerta sacábamos entre 15 y 20 cajas. Ahora sale por día 70, 80 hasta 90 cajas por día solo de una huerta que es de una hectárea. ¿Cuánto es el excedente para poder exportar que tendrían ustedes? En un solo municipio contamos alrededor de 200 productores. En un solo municipio le hablo y somos como unos 15 municipios en todo Valle Alto. Imagínense 200 por municipio y que cada uno tiene como sus 8, 5 hectáreas cada de producción. ¿Es bastante para exportar? Sí, ahora sí necesitamos mercados porque como ahora vele le explico de que todos estamos dedicados a la producción de Durazno. El ulincate de partir y que también ahora tenemos como nuevo el Durazno tempranero que ya empieza en el mes de diciembre. Entonces, ¿cuántos productores ven el que se ha dado con esta buena producción en total? En total somos más de 1500, pero aquí a Santa Cruz venimos como 30 productores a 25, 25 legalmente porque, como verá, no podemos movernos nosotros del campo porque hay mucho que hacer. Tenemos que llegar, cuidar, podar. ¿No han afectado la sequía, quizás las lluvias? Gracias a Dios este año no tuvimos nada, ni helada, nada y por eso es el éxito de nuestra belleza producción si viera cómo estaban esas plantas partiéndose de fruta. ¿Van a pedir reunión con el gobierno ustedes para poder exportar? De aquí a los posteriores sí, vamos a pedir ayuda para poder exportar porque ya es tiempo de que sea conocida nuestra fruta. Imagínense, esta calidad de Durazno ya debería de exportarse porque tenemos Durazno peruano, Durazno de tal y mire el tamaño de Duraznos que tenemos. Yo creo que ya sí necesitamos mercados para exportar esta belleza de Duraznos. La auténtica feria del Durazno, genuino, original, Cochabambino, San Benito y el municipio de Arbieto, la cual es todo el valle alto del Durazno de Cochabamba. Se les invita a degustar este delicioso Durazno que la producción es al año una sola vez y les invitamos a hacer promoción con los precios más económicos que se pueda ver. ¿Por qué? Porque este año ha sobrepasado la producción de nuestro Durazno tres, cuatro veces más que el año pasado, la cual estamos contentos y agradecidos con Dios porque la producción fue un éxito.